Un crédito es un financiamiento que el alumno tiene que devolver en algún minuto. Generalmente cuando está egresado se devuelven los créditos después de un tiempo determinado. Una beca es una asignación que se otorga por un mérito académico o un talento académico del alumno. Es una asignación que es un beneficio para él y no se devuelve. Sí, la Universidad del Pacífico acepta alumnos que vengan de otra institución, que provengan de otra institución con crédito o becas del Estado. Previamente haciendo las gestiones que se deben realizar y toda esta información está en la página de becasycréditos.cl. Además del crédito conaval del Estado, la Universidad firmó también un convenio con el Banco BCI que ayuda a financiar justamente los estudios de pregrado y posgrado para todos los alumnos de la institución. Este crédito se puede solicitar durante todo el año a una tasa muy conveniente que hemos realizado para nuestros alumnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!